Salud para todos guerreros Salud para todos Los guerreros y los guerreros Salud para igual a guerreros Cuna de nuestra bandera Eso Eso por Dios Eso por Dios Eso por Dios Eso por Dios Ahora Ahora Eso es diferente Porque la estación Esa es una mecanica Esa es una mecanica Eso es una mecanica Eso es una mecanica Y la carretera Eso es una mecanica Eso es una mecanica Eso es una mecanica Eso es una mecanica Al rojo Al rojo Eso es una mecanica